Ingredientes para esta receta, frutos rojos, yogur natural, stevia, aromatizante de vainilla y almendras. Nuestro primer paso es coger nuestras almendras y triturarlas, que no queden ni muy grandes ni muy pequeñas. Yo las dejé de este tamaño. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar en un recipiente nuestro yogur, la cantidad que ustedes quieran. Yo agregué 8 cucharadas de yogur, porque yo iba a hacer 4 helados. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla y un poquito de stevia. Yo usé una papeleta, ya si ustedes quieren usar la azúcar blanca lo pueden hacer. Yo lo hice de esta manera porque pues para mí es más saludable. Ahora agregamos nuestros frutos rojos a nuestra olla o nuestro recipiente. Y le agregamos una cucharada de esencia de vainilla y una cucharada de stevia. Revolvemos todo esto que quede bien, después lo ponemos a fuego, fuego muy bajo para que no se nos vaya a quemar. Listo, yo aquí ya había agregado las almendras, el yogur y estaba agregando los frutos rojos. Yo usé este recipiente, era el que yo tenía, ustedes pueden usar el que ustedes quieran. Así va quedando nuestros helados. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ponerlos a congelar durante 2 horas. Y listo, este es el resultado final. La verdad, una receta muy fácil de hacer. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartir. Gracias. Así quedaron nuestros helados. Y el siguiente paso es ponerlos en el congelador 2 horas. Y este es el resultado final de nuestra receta. Quedaron súper ricos. Si te gustó esta receta, no olvides darle un like. Muchas gracias.